¡Suscríbete al canal! ¡Vá! En aquel día, en esa cruz, diste tu vida Nos salvaste para la eternidad Victoriosos somos contigo Jesús Cantamos alegres de tu poder Nos gocemos contigo Tú nos salvaste y nos diste vida Para siempre serás nuestro rey Tú eres rey ¡Vamos! Eres mi Dios Poderoso eres Incomparable Dios Tú eres fiel Victoriosos somos La batalla ganaste En esa cruz Cristo rey Me asciende hoy Queremos ver Tu gloria hoy No hay nada imposible Tú volverás Como lo prometiste Tú eres rey Eres mi Dios Poderoso eres Incomparable Dios Tú eres fiel Victoriosos somos La batalla ganaste En esa cruz Hoy le cantamos A toda la gente Que Cristo viene Sobre las nubes del cielo Con poder y gloria Nos llevarás Hasta la eternidad Donde no existe dolor Abunde el amor Calles de oro Más de cristal Por siempre cantamos Todos en unidad Por la eternidad Donde eres este dolor Abunde el amor Calles de oro Más de cristal Por siempre cantamos Todos en unidad Por la eternidad Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Nananananau Oh, 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 oh Epa Ready? Here we go ¿Está bien? Aquí vamos Cristo viene El resucitó Cristo viene Cristo viene El resucitó Estamos de fiesta Es una fiesta Cristo viene El resucitó Estamos de fiesta Cristo viene Es una fiesta Cristo viene El resucitó ¡Oh, oh... Y es una fiesta, es una fiesta